Música Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te presento la siguiente información. El secretario de seguridad de León, Mario Braguarrona, informó que hay 29 policías que reprobaron los exámenes de control y confianza, por lo que serán dados de baja. Dicha cifra se sumaría a los otros 29 que fueron dados de baja por motivos ligados a la delincuencia organizada, con lo cual suman un total de 58 bajas de policías en la administración de la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, a menos de un mes de tomar posesión. De estos elementos, hay un expediente que se entregó al Ministerio Público por enriquecimiento ilícito de un policía raso, mismo que está en manos ya de la Fiscalía General del Estado. Para este año se esperan los resultados del C4 de un promedio de 500 policías que realizaron la prueba. Sin embargo, el secretario refirió que al momento todos los elementos de la Secretaría tienen sus exámenes aprobados. El nuevo sistema de justicia laboral es compromiso del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. A partir del 3 de noviembre, a fin de que las personas usuarias de los servicios judiciales cuenten con espacios dignos y accesibles, se establecen los cuatro centros de justicia laboral ubicados en Guanajuato, Celaya, León e Irapuato. Conoce su ubicación en www.poderjudicial-medio-gto.gob.me Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Un minuto de silencio que se rompe con el grito desgarrador del llanto. Un pase de lista que llega al cielo, una voz entrecortada, una bandera humedecida, unas sirenas como aplauso. Fue el homenaje póstumo para Carlos Ortiz Carrera y José II Aguilar, agentes de policía vial caídos en el cumplimiento de su deber en el municipio de Celaya. La Guardia de Honor para los Elementos fue montada por todos los miembros del ayuntamiento encabezados por el alcalde Javier Mendoza Márquez, Jesús Rivera Peralta, secretario de Seguridad y Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Vialidad. El himno nacional fue dedicado a los dos policías de vialidad, que fueron abatidos cuando circulaban en su patrulla por la calle de Morelos en el barrio El Zapote el martes pasado. Familiares de los policías caídos cambiaron el grito de presentes por arriba en el cielo. Mientras que el alcalde y el secretario de Seguridad dieron un abrazo a los familiares, además de entregar una bandera y un reconocimiento por los años de servicio y bajo el compromiso aseguraron que no los dejaran solos. En el Poder Judicial del Estado de Guanajuato nos encontramos preparados para dar inicio al nuevo sistema de justicia laboral. Ahora los conflictos obrero patronales serán atendidos a través de juicios orales ágiles y transparentes, propiciando durante cualquier etapa del proceso la solución del conflicto mediante la conciliación, garantizando los principios de equidad y el debido proceso. Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Las funciones de boxeo de gran nivel regresan a la Ciudad de León con una pelea de campeonato del mundo que será protagonizada por las mexicanas Silvia Torres, hermana de Ana María Torres, quien será contendiente al título que actualmente le pertenece a Montserrat Raya, actual monarca. El título del peso mínimo de la Asociación Mundial de Boxeo estará en disputa el próximo 4 de diciembre en las instalaciones del Recinto Ferial de León, donde también se estarán realizando otros combates, entre los que resalta el del mexicano Sergio Chirino, quien estará debutando internacionalmente ante el filipino alie hombre de molición Laurel. La empresa Sanfer y la Comisión de Boxeo de León participan en este evento que contará con transmisión y estarán en la narración La Barbie Juárez, Marco Antonio Barrera y Julio César Chávez. Esta función forma parte de las actividades del México Active and Sport Expo, que tendrá diversas actividades relacionadas con el deporte como industria. La primera edición del MAC contará con 20.000 visitantes, 70 expositores y un programa de conferencias y demostraciones en vivo. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx. Recuerda que lo puedes hacer a través de todas nuestras redes sociales. Y por supuesto, mañana Carmen Martínez tiene para ti mucho más información. ¡Gracias! ¡Gracias!